Terminal B Salió por las puertas Ahí estamos observando las imágenes Y agarró una bufanda de rayados Saludó a los aficionados Y también, por supuesto, dio algunas palabras Vamos a escuchar justo lo que dijo Sergio Canales Bien, muy motivado, con muchas ganas Y una ilusión tremenda, la verdad ¿Por qué rayaron, Sergio? Bueno, tenía muchísimas ganas de una nueva experiencia Y bueno, vengo a un proyecto con mucha ambición Y eso al final me motiva muchísimo La verdad que he estado hablando mucho con Héctor Moreno Que coincidí con él La verdad que tienen muchísimas ganas de conseguir triunfos De ganar campeonatos Y bueno, a eso intento venir a ayudar Bien, que es muy apasionante La verdad que tengo muchísimas ganas del derbi Del clásico, como decimos en España Y bueno, con ganas de que llegue a estos partidos Ganar todo lo que haya Bien, sí, muy agradecido La verdad, todos estos días Y bueno, espero volvérselo con... Y ya después de estas palabras El mediocapista español Fue trasladado por la gente de seguridad del equipo Hacia la camioneta que ya le estaba esperando Y que lo llevó a su hotel Donde estará en los primeros días Su hotel allá en la zona de San Pedro En donde estará durmiendo por esta noche Y hasta que se vaya con el equipo Alcanzar el equipo de Estados Unidos Este miércoles Sergio Canales por la mañana Estará presentando los exámenes físicos y médicos Para después ser presentado en el Gigante de Acero Estamos hablando, y como ya se ha dicho En otros espacios De una de las grandes contrataciones En la historia del fútbol mexicano No tanto quizá por lo que le costó al Monterrey Porque con 10, 15 millones Dependiendo de esto que se maneja de las variables Ha habido jugadores que quizá lleguen a ese precio Sino también por lo que se espera de él Sino también por el salario que va a recibir Se habla de que ganaría 260 mil pesos al día Imagínense lo que será eso Pero, ¿qué se puede esperar de Sergio Canales? Se trata de un hombre que muy joven Irrumpió en el balompié de España Que muy joven También por supuesto ya voy a ir caminando Para alejarnos de esta zona Que por aquí fue donde salió Canales Que muy joven Llegó al Real Madrid En donde estuvo dos años En donde le toca la época de Muriño En donde se hablaba de una de las grandes joyas Del fútbol español Y que al final no logró despegar como hubiera querido El propio Sergio Canales Por ahí algunas lesiones también le afectaron Y después de ello, bueno Tuvo que salir a buscar su camino por otros clubes Anduvo en Valencia, en la Real Sociedad Llega al Betis Y ahí se hace un ídolo Y ahí encuentra su mejor versión Y ahí en el Betis Se hace el Sergio Canales Que compra el Monterrey de las lesiones Según lo que ha dicho Sergio Valdano El que vamos a escuchar a continuación Ha salido fortalecido Pero no les platico más Vamos a escuchar también lo que dice El señor Valdano El señor Valdano Respecto a Sergio Canales Rayados le da mucha importancia a los valores Acaba de contratar a un jugador y a una persona Que los va a fortalecer uno por uno Es un lujo de persona Es un lujo de jugador Es un lujo de profesional Bueno, yo veo que Rayados es una potencia futbolística en México Un club de amplísima tradición Esta especie de aventura que supone fichar a un jugador de la Liga Española Un jugador de gran reputación en la Liga Española Es un salto de calidad Que va a fortalecer al... Ahí están las palabras del señor Valdano Y ahora, bueno, simplemente esperar Qué es lo que pasa con Canales Que hará, ya les decía yo Los exámenes médicos Que también les será presentado en el Gigante de Acero Y después alcanzará el equipo en Estados Unidos Quizá no en Real Salt Lake En donde jugarán su primer partido este miércoles Sino hasta Seattle En donde tendrán su segundo encuentro de la Leagues Cup Frente al Saunders Y ahí, bueno, ya estaría alcanzando los Sergio Canales Que han llegado Entre 100, 150 aficionados Y mucha expectativa a Monterrey